Llegando está el carnaval Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar El que charanguipombo, carnavalito para bailar Quebradeño, un aguaqueñito Quebradeño, un aguaqueñito Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar El que charanguipombo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar El que charanguipombo, carnavalito para bailar Llegando está el carnaval Quebradeño, un aguaqueñito Llegando está el carnaval Quebradeño, un aguaqueña para cantar El que charanguipombo, carnavalito para bailar Quebradeño, un aguaqueñito Quebradeño, un aguaqueñito Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar El que charanguipombo, carnavalito para bailar La ra 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 La-La-La-La La-La-La-La Fiesta de la quebrada, agua queña para cantar El quecharán y pombo carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, agua queña para cantar